El Partido Popular estará siempre con la Guardia Civil, con todos y cada uno de los miembros de la misma y con todas sus familiares. Y desde aquí quiero manifestar el apoyo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el apoyo al Gobierno para derrotar a la organización terrorista ETA.